Hermanos, hermanas, buenas tardes, Dios los bendiga y los bendiga en abundancia. Aquí pasamos a saludarlos, a desearles un bendecido resto del día en la presencia de Dios. Algo así rapidito, miren, está lloviendo bien rico aquí en el área de Conro, Texas, cerca de Houston. Algo, hermanos, la palabra de Dios dice que Jesús compartía en parábolas, siempre usaba algo para compartir, dar un mensaje. Yo te quiero compartir algo, está lloviendo bien rico, entonces la palabra de Dios dice, en Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, si no mal recuerdo, dice que así como baja el agua y la nieve y no vuelve para atrás, no vuelve a él, no vuelve al Señor, sin haber empapado, sin haber fecundado, sin haber hecho germinar la tierra, así será la palabra que sale en mi boca, dice el Señor. No volverá a mí sin haber hecho lo que yo quiero o sin haber llevado a cabo el mensaje que dice el Señor, sin haber llevado a cabo lo que yo quiero que pase. Entonces, Dios es bueno, hermanas, Dios quiere lo mejor de nosotros. Dios quiere que nosotros nos convertamos, quiere que vivamos una vida en santidad, quiere que nos entreguemos a Él completamente, quiere que moramos a nosotros mismos para dejarnos llenar de su gracia, dejarnos empapar de su gracia, para que seamos fecundos, fecundos en la gracia, o sea que transmitamos, hermanos, que transmitamos la gracia. Recuerden, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, Dios quiere que nos llenemos, que nos empapemos de su gracia para esa misma gracia, que no es más que la misericordia de Dios, que no es más que el amor de Dios en nosotros para con el prójimo, se lleve a cabo y se lleve a cabo de una manera abundante, hermanos, se lleve a cabo de una manera perfecta. Perfección en la Biblia significa santidad, o sea, santidad. Hoy nos hablan de la exaltación de la cruz, hoy es el día de la exaltación de la cruz. Jesús se acostó en un madero en forma de cruz, hermanos, abrió sus manos, cruzó sus pies y murió por ti y por mí. Entonces, hoy es un día hermoso, hoy es jueves sacerdotal, hoy es un día hermoso para hacer conciencia de cómo vamos trabajando nuestra vida, cómo nos estamos dejando fecundar, así como la tierra se abre totalmente para ser fecundada, para ser fecundada por el agua que viene de la tierra, hermanos. El agua es símbolo del Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ser fecundados? ¿Cómo nos movemos aquí en nuestro diario vivir para dejarnos fecundar? Por la palabra de Dios, para que ella se haga carne de nosotros. La palabra dice, no volverá a mí, la palabra que sale en mi boca dice el Señor, no volverá a mí sin haber hecho lo que yo quiero, sin haber llevado a cabo lo que yo le ordené. Que en su infinita misericordia Dios nos abrace con esa palabra, nos haga fecundar en esa palabra, nos haga germinar, en esa palabra, a través de nuestro testimonio de vida. Mando un fuerte abrazo, así rapidito, compartiendo un mensajito, ya me están hablando. No hay tiempo, hermanos, pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Y hoy, este video era para eso. Ánimo. Ay, perdón. Ánimo, sí se puede, hermanas. Sí se puede, que Dios las bendiga, las bendiga en abundancia. Mando un fuerte abrazo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.